¡Suscríbete al canal! Y además se ha puesto de moda hacer películas basadas en videojuegos, ¿no? Pues ahí está, una nueva película, se ha puesto en marcha, de Mega Man, no sé, bueno, se desconoce fecha, se desconoce qué nombre tendrá como título y muchas cosas más, ¿de acuerdo? Bueno, casi todo, simplemente la noticia es esta y la traerá Century Fox, ¿de acuerdo? Y una que no conozco que es Churning Entertainment, no sé quién es, debe ser la que, yo qué sé, debe tener los derechos de este Mega Man o algo así raro, no sé, no sé, no sé Esta calaña, ¿no? De 1987, yo soy del 90, así que más o menos por ahí andará la cosa Así que nada chicos, os dejo en la descripción la noticia de este maravilloso personaje Comentad cuál sería vuestro personaje favorito y ojalá, ¿no? Muchas películas se hicieran basadas en videojuegos, ¿no? Porque ahora se ha puesto de moda, pero ya podría haber empezado hace tiempo, la verdad Un saludo chicos y nos vemos en próximos vídeos ¡Adiós!